Otra vez Espera, esperate, esperate. Hoy vamos a jugar micro de diferentes colores. No voy a saber, daño. Vamos a jugar micro de otro color. Si ustedes lo logran ver, si lo logro ver. En este video ya me voy a ver micro de otro color. Ya recuérdame, esta cabeza me olvida. No recuérdame a ustedes. No se ve chingón. Si es que lo ven, se ve chingón. No se ve chingón. No se ve chingón. No se ve como se ve lo poniendo. Mira, no me caí, no. No me caí, no, no me caí, no. No hay rindiana aquí. Ay no, un grito, un grito. Un grito, un grito chingón. No se ve como se ve a chingón. No se ve manca de iras. Animal queremos. No te veas entonces. Te voy a morir. No me towers. Porque Dios, porque me vol�í a morir. y 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